¡Fils de puta! ¡Fils de puta! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Fils de puta! Mira, mira, miren... Aquest ho és, aquest fill de puta ho és! ¡Tu ho ets!� denver-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-laTON! ¡Fils de puta! ¡Fils de puta! ¡Pis de puta! ¡Pis de puta! ¡Pis de puta! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no!